El coronavirus fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como pandemia. Que la COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Que la enfermedad ya habita todo el planeta. Alcanzó hasta el último rinco. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que esto es una pandemia. La OMS acaba de declarar pandemia. El coronavirus dominando la noticia. El coronavirus ha sido declarado como una pandemia. Y el número de infección a través del continente también aumenta mucho. Es pandemia, lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud. ¿Tenemos que tener más miedo a partir de ahora? No, no, miedo no. El tema es cuidarse. Es una clasificación desde el punto de vista epidemiológico. ¿Se acuerda que esto empezó de a poquito? Primero en China, se concentró en China. Después apareció un primer país, después un segundo, después un décimo quinto, después el 20, el 30, el 60. Ahora ya es en todo el mundo puede haber coronavirus. Como en todo el mundo podría haber gripe. ¿Es lo mismo que una epidemia? No. Una epidemia es cuando hay una enfermedad, por ejemplo viral, en determinado país y en algún momento del año hace un pico por encima de lo normal. Por ejemplo, la gripe está en nuestro país todo el año. Pero es probable que supere determinado número en invierno y se dice, bueno, estamos en un pico o epidemia. Pero después baja nuevamente a los valores normales. ¿Es lo mismo que una endemia? No. La endemia es cuando una enfermedad siempre está en un lugar. Es decir, se comporta endémicamente. La enfermedad de Chagas es endémica en la Argentina porque siempre hay Chagas. Cuando comenzó la enfermedad de coronavirus en China, en Wuhan, una ciudad de millones de habitantes, hicieron la cuarentena más grande de la historia. ¿Para qué? Para que el virus no salga de ahí. En el caso del coronavirus, la cuarentena va de dos días a 14 días. Porque una vez que una persona se infecta del coronavirus, la enfermedad puede aparecer desde el segundo día hasta el día 14. Pero el mundo es un lugar muy chico para los virus y se termina diseminar. ¿Cómo comienza la enfermedad de coronavirus si es que me infecté? Fiebre, tos y falta de aire. Malestar general, dolor de cabeza y sobre todo dolor de garganta. La complicación se produce cuando complica pulmones y requiere, en ese caso, internación. De quienes se enferman, cerca del 80% son casos leves y se tratan en domicilio. El 15% son casos moderados y algunos se tienen que internar. Y el 5% va a requerir terapia intensiva. De ese porcentaje salen, lamentablemente, los que fallecen por insuficiencia respiratoria. Ahora fue declarado como pandemia. ¿Cambia algo para cada uno de nosotros? Tomar los mismos recaudos que hacíamos anteriormente. Tocer de este modo, lavarse mucho las manos, seguir las indicaciones médicas. Si aparecen síntomas, consultar. La palabra pandemia no cambia su conducta o la mía. La pandemia no es una palabra que se utiliza lentamente o cuidadosamente. Es una palabra que, si la disuficiencia puede causar un miedo inreasonable o una aceptación injustificada, que el conflicto se termine. Levanta a la sufrimiento innecessaria y la muerte. Debemos cuidarnos de todas las enfermedades infecciosas respiratorias. No hay peor virus que el del pánico, el miedo. Por eso tenemos que transmitir conocimiento y actuar en consecuencia y ser responsable con lo que hacemos.